Bueno chicos, bienvenidos a un face to face con 8 personas Hostia, un cara a cara, no, 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 esto es un sueño, ¿no jefe? ¿Os acordáis del último, no? Menos mal que no veo la lista, pues si viera el mismo nombre del mismo tío, yo creo que me dan 3 infartos seguidos A ver, tiene pinta de ser fácil Hostia, gente que progasteis, ¿no has visto la pared? ¿Os la habéis comido? ¿Os habéis dicho delicio? ¡Hala, qué guapo! ¿Por qué la gente salta? A ver si pierdes más tiempo La defensa, no se la sabe Joder mía, como patina esto, bro No pasa nada, chocamos ¿Agujeros? ¿Derramas? Pues ya tengo miniatura A ver, sé que están de obras Pero, no sé el ruido que van a hacer Si hacen ruido, pues nada, disfrutarlo Yo lo que no voy a hacer es parar de grabar No pasa nada, gente Jefe, iba a decir jefe ya Vale, el primero es Sergi Rataabarch Oh, qué suerte Vamos a dejarle al primero Eso es Y ahora lo tiramos Aparta del medio Qué suerte has tenido, ¿eh? ¿La habéis visto, no? Como lo he intentado Bueno, ahora vienen Vale, dejamos este pasar Y ahora es mi momento Viene un camión pincho Pero Creo Que yo puedo subir por aquí Para salvarme Pues si, te hubiera salido más rentable Y reaparecer Lo sé Acelera, normal ¿Para qué tanto Si después me caigo? Es que me picaba al oído Gracias, Sergi Madre mía Se me ha descompuesto la cara Qué feo Iba a cortarme el pelo Porque llevo un pelo Qué madre mía Sergi se pone a responderme un mensaje Mientras juegan Ah, chicos Este hombre va a otro level Ahora voy a subir Pero con más cuidado Vale, vale Son dos agujeritos Ahora se tendría que escuchar Pom, pom, pom Poniendo el taco ¡Eres un idiota! Espera, espera Que a lo mejor me empuja Hemos encontrado a su hermano Me cago en tu padre ¿Qué culpa tendrá tu padre? Pues no lo sé, hermano No tendrá ninguna nombre Pero no sé Me apetecía cagarme Hostia, ese Que cae para irse En verdad lo pienso bien Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Los cojones ¡Bro! Joder Me estáis tocando la Las pelotas, cabrón Es para flipar, tío Es No lo hago, bro Vale, ahora sí Voy segundo, eh El primero No sé quién es Porque hay un idiota A ver Ahí está Face Inmortal Pues ese es el primero Vale, está todo controlado Saltamos por aquí Cuando todo parece que está En la mierda Caemos así Y perfecto Ponemos bien Y seguimos Tranquilo, tranquilo No he terminado Ahí está Qué bueno Le jodiste Con un tanque Bueno, perfecto ¡Hostia! Tío, no se chocarán Los cojones A ese le da igual Todo Ha dicho Me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, cabrón Madre mía Me ha asustado, eh ¿Camión pincho? No, no, no Ah, vale, vale Buenas Qué buena es la gente, eh Bueno, madre Aseguí Me esperaba menos Este no llega Bueno, sí Porque va con un camión Mira este Mira este Vaya por Dios La taladradora de Cosi Oye Estás emocionando ya, eh Me parto el ciruelo Nada, nada Es que voy tercero, chavales La salvada Sergi Seguro que ha sido él Lo sabía Olía Un poquito Voy a jugar con una mano Sin previo Avisos Un poco Lo pasé mal Cabrón Nos mataron Madre mía Dos tanques Cada uno por un lado Hasta luego, chavales El Kalahari Ahora Perfecto Voy a reaparecer Porque es lo que Procesa ir Para adelante Y termino No pita No pita Este no es bueno Madre mía Este se ha dormido Se durmió Se durmió Yo este lo noto Por arriba Por arriba ¿Cómo? ¿Me he intentado Disparar Con un puto Tanque? ¿O ha sido Sergi? ¿Ha saltado y ha flotado? Sube, brother No El objetivo era que subieses Melón No que me tirases De verdad Despierta Despierta, bro Esto no arranca Hola Te imaginas que pone sexto Me cojo y hago la voltereta Y ahí estamos Tanque otra vez Como para no variar Madre mía Que suerte has tenido Hijo Buah Pero va a tocar Camión pincho No, no Parece camión Es que si toca Camión pincho Imagínate con el tanque Los años Que me puedo tirar Muchos Esa es la respuesta Muchos No, pita la gente Tío Aparta Me ha pitado Me ha pitado Pero Voy segundo Madre mía La suerte Que acabo de tener ¿Quieres ver algo histórico? Así es como se llegan De un punto a otro Hacemos así un poquito El invertido Para que flipéis Y vamos Directos Por aquí Hacemos así Hacemos así Perfecto Eso es lo que quería ¿Qué haces? ¿Qué has intentado? Yo como siempre Cagándola De la manera Más retrasada Perdón Abuela Había una abuela Y me la he cargado Chicos Bueno En fin Una más Una menos Como todo en la vida Una más Una menos Un día más Para que te hacéis Un día menos Un día más de mi vida Un día menos Un día más trabajando Un día menos A todo cabrón Es un día más Y un día menos Ahora dirás Uy Me han pitado el aire Un pájaro ¡Ay! Pensaba que era el tanque Marcha atrás Me he cagado No, no Le cuesta mucho Girar ¡Se viene! ¡Eh! ¿Dónde vas? Crack Pasa, pasa Que te voy a reventar Apenas Aguento Pable De reviendo Selji ¿Dónde estás? Tranquilo Tranquilo Que ya vienen por atrás Toma Venga Sergi Hoy no Mañana Lo siento Si te pones delante ¿Qué quieres que haga? Si me doy la vuelta Y reaparezco No te jodas Se me ha cagado Ah, Selji ha llegado ya Hostia, tipo Ha explotado En los perfumes Yeah Son conscientes De quienes van primero Se nota que se han jugado Todo luego A ver si se cae Selji Sería una locura Que se cayese Ah, que queda otro punto Madre mía ¿Pero esto qué es? A ver con qué viene Era obvio Era obvio, ¿no? Era obvio Que eso lo iba a hacer Era más que obvio Wow, estos colores Rayan la mente No puedo ni mirar Uf Qué mareo Tu padre De verdad Qué asqueroso De rata ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? Bueno, tonto Bebé, ¿qué hacemos? Otra vez Buena Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!